Antes de la clase, así que vamos a leer un poquito. Hoy vamos a leer los hermanos que hicieron historia, ya los, ya lo leímos. Los hermanos White. Esa creo que ya es esa. Ya, licencia, esa ya dio lectura. Bastante de Real Sangre. Un comandante de Real Sangre, ¿no lo hemos leído? No. No leímos. Este no. Oh, sí. Muchos miles de muchachos americanos pelearon en el lejano oriente. El comandante de un primo rey de Inglaterra, Vignette Victoria, probablemente el más elegante, romántico, pintoresco jefe de la Segunda Guerra Mundial, y sin duda uno de los más tenaces y temerarios. Se trata de Monty. Sus amigos íntimos lo llamaban Dickie. Muy buena onda, muchas gracias. Pero su nombre entero era Luis Francis Alberto Víctor Nicolás Montiú, y ejercía el poder supremo del comando de las Fuerzas Aliadas de Asia. De la sudeste de Asia tiene jurisdicción sobre lo más alto de la deseaba parte de la superficie de la tierra. Lord Louis Monge recibió este comando porque es una especialista en el transporte naval. El secretario de guerra, Stein, lo felicitó por su notable victoria sobre una ambiciosa fuerza japonesa en la jungla del norte de Akwai, la base aérea japonesa donde se organizaban los ataques contra Calcuta. A raíz de esta acción, el avance japonés hacia el oeste se convirtió en retroceso. A Winston Churchill se debió en gran parte el nombramiento del Lord Louis, y tomando en cuenta los segundos y las razones que le impulsaron a pedir su designación en la Conferencia de Quebec, no tuvo nada más que ver con su riqueza, su distinción y su carácter de dignidad de la reina Victoria, primo tercero del rey de Inglaterra. Cuando Churchill lo propuso para hacer el nombramiento de un hombre de esa posición militar tan alta, no tomó en cuenta que haya pasado gran parte de su juventud en un palacio como lo hizo Lord Louis Mongeau, o que haya pasado cazando conejos en Arkansas como lo hizo Einstein. En cierto, lo que Lord Mongeau no ganó muchas batallas al principio de la guerra, no tuvo ni la mitad de las posibilidades de triunfar en la mayor parte de las acciones que intervino. Buques bajo su mando fueron bombardeados durante días terceros. En dos ocasiones diferentes le hundieron un destructor delante de sus narices. Dickens Montieu es una de las veces considerado el oficial más bombardeado de la marina británica, pero nadie ha hecho nunca cuestionamientos sobre la habilidad que tenía y agresividad de combatir el enorme coraje y el atrevido comandante de sangre real. Los ingleses dicen que tenía un toque de Nelson, y lo comparaban con las batallas trabales de Lord Nelson, aquel viejo tenaz que no podía ser hundido, pero que con un brazo y con un solo ojo era capaz de conseguir el trono de la marina británica. Permítanse de la ilustración de cómo Lord White, comandante del destructor británico, Kelly demostró poseer el toque de Nelson. En primer lugar llevó a Kelly hasta el puerto a pesar de que había sido dañada en una mina. Seis meses más tarde, cuando el buque estuvo reparado, Lord Montieu lo sacó nuevamente al mar. Esta vez fue alcanzado por un despedazo que destruyó la caldera delante. Durante cuatro días y cuatro noches, Lord Montieu luchó para llegar en el Kennedy de vuelta al puerto. Equivocó los ataques, los esquivó, los tropezó, los submarinos y los bombardeó. Los alemanes que sembraron explosivos a su alrededor, finalmente vieron que no fue herido en las olas del mar. Azotaron las olas, lo cubrieron, pero tampoco lo destruyeron. El Kelly quedó completamente inutilizado y tuvo que ser remolcado por otro destructor. El señor podía hundirse en cualquier momento, pero Lord Montieu ordenó que pasase la nave por los hombres voluntarios y que lo repararan y que le pusieran artillería. El Kelly volvió a funcionar, volvió a bombardear a los alemanes y no se hundía. Finalmente, Lord Montieu publicó llevar a Kelly hasta un dique seco y someterlo a reparaciones. Un año más tarde lo llevó de nuevo a la batalla y demostró nuevamente el ataque en el son. Esto sucedía justamente antes de la conquista de Grecia por los alemanes. Por la invasión de la isla de Creta, por los paracaídas, aquellos eran días oscuros y se desalentó para los británicos. El enemigo dominaba el aire, pero no todo estaba perdido, pues Gran Bretaña dominaba aún la sola. Lord Montieu estuvo metido hasta las narices en aquella lucha. Dirigió la quinta flotilla de destructores de bombardeos de las posiciones principales de los alemanes en tierra. Sus naves hundieron un transporte atestado de tropas alemanas y destrozadas, una embarcación cargada de municiones durante horas. Los bombarderos alemanes trataron de acertar el duque de Lord Montieu. Llovieron las bombas, pero erraron. Poco después de las ocho llegó el desastre. Desde las nubes salieron dando ruidos bombardeos en las picadas. Uno hizo impacto con una bomba en el razón del Kelly. Y después otra ola de un avión bajó rugiendo su mortífera carga. El duque de Montieu fue mordido totalmente y herido. Cuarenta segundos más y se hundió bajo las olas. Pero Montieu tenía el duque de Nelson y había decidido que el Kelly de perderse se perdería con toda su artillería en plena función. Gritó por el tubo a los hombres. No importa lo que suceda, hay que seguir disparando. Cuarenta segundos más tarde, Lord Montieu fue arrojado sobre el puente y se hundió hasta varios pies debajo del agua. Luego de repente subió de nuevo a la superficie. Cuando sacó la cabeza, vio las hélices de los buques muy abundos sobre él y todavía gritando a toda velocidad en el aire. Durante dos horas y medias, Lord Montieu y sus hombres lucharon contra el mar con los ojos cubiertos por una capa de aire. Nada los detuvo. Siguieron bombardeando a los alemanes, volando todo lo que encontraban a su paso, pero fueron milagrosamente recogidos más tarde por otros destructores. Realmente fue mientras luchaba contra los bombardeos alemanes en la Primera Guerra Mundial cuando Lord demostró el toque de Nelson. La película de Kroger en el Serbium estaba basada principalmente en esta experiencia de este joven comandante que nunca se detuvo. Montieu fue conocido por primera vez en América cuando le nombraron jefe de los comandos. Este grupo luchaba contra la guerrilla que casi todas las noches invadía las costas de Francia, Bélgica y Holanda. En cada raíz atormentaba a los alemanes haciendo volar instalaciones militares, destrozando la moral del enemigo. Él levantaba el espíritu británico y recogía informaciones valiosísimas para los preparativos e invaderos. Cuando Lord Montieu recibió el nombramiento declaró que nunca pediría a sus hombres que realizaran algo que él no sería capaz de realizar. Participó en las radis de los comandos en los que los hombres mataban a los alemanes, comían bronce muchas veces, espuelas, puñados, palos y el cuchillo largo que constituía el arma característica. Pero nunca los dejó solos. Y no solo intervino en esas incursiciones, sino que se estrenó como comandante en el entrenamiento más duro que haya recibido cualquier soldado. Él era un héroe, él era un sudador, él era un sangriento de compañía. Estaba completo, erigido y a seguir adelante. Si tenía bombas, atacaba con bombas. Si no, con zanjas, con juego, con explosivos. Pero siempre estaba al frente del ejército, acompañaba a los hombres, levantaba sus corazones y les decía que no había terror, que no había miedo, sino que siguieran para adelante. Tenía 43 años y se convirtió en el más joven de los generales del ejército británico. Más de dos tercios de su vida han pasado en la marina. Él sigue siendo un fiel servidor y soñador de las Fuerzas Armadas. Ahora pertenece a la monarquía, se preparó de la manera más dura y salió como vencedor. La fama, decía, no es lo que deben seguir las fuerzas británicas, sino el trabajo, lo que significa el esfuerzo, lo que significa la dedicación. Nosotros sabemos que aunque nos vaya mal, siempre debemos de reconocer que tenemos toda una vida por conquistar el bien. No debemos detenernos, debemos de insistir una y otra vez porque el éxito está muy cerca de nosotros. En realidad, Luis no comenzó jamás pensando mal, sino que siempre decía, lo mejor está por venir. Bueno, jóvenes, ¿dónde nos quedamos? Que me perdí un poquito. La última, ¿qué fue lo que vimos? Yo sé que a ustedes ya les llegó todo el documento de las clases, ¿verdad? Sí, licenciada, recibimos la licenciada, ya les llegó el documento. Sí, licenciada. Estábamos viendo las exegesis según el resultado. Excelente, muy bien la interpretación exegética. Yo creo que seguimos con otro tema, pasamos de las exegesis. Según mis datos, licenciada, nos quedamos en analogía y la interpretación analógica. Sí, yo creo también que por ahí fuimos, que fuimos un paso adelante de la arquitectura. Pero ahora yo lo que estoy es perdida con todo este montón de materiales aquí. Bueno, nos tocaría la unidad 3, ¿verdad? Sí, sí, sí. Diríamos tras el delito, ¿verdad, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta anterior? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Tienen alguna pregunta? No, licenciada, está claro. Gracias. ¿Había un compañero que quería hablar? Hola. Hola, jóvenes. Ninguno. Bueno. Dentro del estudio del derecho penal, entonces, hoy vamos a ver un poco lo de las diferentes acepciones o terminologías de lo que pueda constituir la palabra delito. Yo ya les dije a ustedes que hay una pregunta de privado que es clásica y que, por favor, debemos de tomarla muy bien en consideración. Bueno, la diferencia que ustedes tienen que manejar entre tipo y delito, que delito es la imputación que me hagan a mí de la descripción de la norma que es el tipo penal. Entonces, vamos a ver que dentro del estudio del derecho penal tenemos diferentes acepciones, diferentes concepciones de lo que nosotros podamos diferir de esta conducta a la que va a seguir el yus puniendi del Estado. Las diferentes acepciones o terminologías de lo que nosotros podamos constituir como delito. Vamos a ver nosotros que parte, recordémonos que nosotros miramos a través de la historia, que la ponderación de Estado, la ponderación de República viene desde los griegos. Luego los romanos conquistan a los griegos y traen esas acepciones. Y desde el derecho romano, desde esa anexión de lo que nosotros consideramos, de esa parte del crimen, esa parte del delictium, esa parte del fraus, que es el fraude, y de las diferentes acepciones que desde los imperios romanos, desde la Edad Media, nosotros sabemos o venimos analizando de esa investidura y de esa gravedad de algunos acontecimientos que el Estado va a perseguir como tal, como un hecho o acto delictivo, un hecho criminal, un hecho ilícito penal, una controversia o una falta. ¿Cuál es la diferencia que nosotros jóvenes vamos a encontrar de lo que es delito y de lo que es falta? Aquello que es delito es aquello que es un hecho típico, antijurídico, culpable. Las faltas, por ejemplo, nosotros vamos a ver homicidio o delito, ¿verdad? Juan Pérez mató a tal, pero podríamos ver nosotros que una falta es un hecho de tránsito, cuando nosotros miramos que hay una sanción administrativa, ¿verdad? El sistema, de alguna manera, entonces nos va dando esa expresión germánica que se emplea para analizar las diferentes terminologías desde el punto de vista del delito. Entonces, el delito, nosotros vamos a ver que dice que es una acción típica, antijurídica y culpable. Nosotros vamos a ver, en la terminología del delito hay una parte bien importante. Recordémonos que el hecho de que un agente de la seguridad nacional mate a un ladrón, ¿se puede decir que es un delito, jóvenes? ¿Alguien que quiera contestarme? Claro que sí, licenciada, es un delito. Vaya, ahora dígame, ¿dónde el Estado va a premiar ese delito? No, 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 muy le copio. Miren, pues, es sencillo, jóvenes. O sea, efectivamente el compañero dice es una acción que es ilícita, claro, porque yo no puedo darle muerte a otra persona porque el Estado garantiza la vida. Pero, como fue para defender a otro ser humano o para evitar que le quitaran el patrimonio, entonces es una acción que no es antijurídica, porque el Estado va a premiarlo en el tema de que no le va a dar la consecuencia de derecho, que sería, ¿qué? La acción de culpabilidad. Si no van comprendiendo, por favor, es importante que ustedes no vayan preguntando para que vayamos platicándolo. ¿Por qué? Porque ustedes se están preparando en este momento para que un día pasen su examen de derecho penal en su privado. Entonces, para que ustedes vayan comprendiendo. Lo vamos a ir desarrollando más adelante, pero solo es para que tengamos claro que a veces hay acciones que son típicas, pero no son culpables, porque gozan de esa antijurisidad, ¿verdad? Porque el Estado, pues, les va a permitir en legítima defensa. ¿Cuál sería otro mecanismo en el que el Estado puede premiarles, jóvenes? A ver, aquí ustedes. Leamos, por favor. Ustedes lo tienen. El artículo 25. Desde el 24 y el 25. ¿Quién me puede ayudar a leer su código penal? El artículo 24 y el artículo 25 del código penal, por favor. Hola. Causas de justificación. Artículo 24. Exacto. Son causas de justificación. Legítima defensa. Es del código penal, ¿verdad, licenciada? Sí, estamos bien. Estamos bien. Ok. Primero, quien obra en defensa de su persona, bienes o derechos o en defensa de la persona, bienes o derechos de otra, siempre que concurran las circunstancias siguientes. A, agresión ilegítima. A, agresión ilegítima. B, necesidad racional del miedo a empleado para impedirla o repelerla. Sí, falta de provocación suficiente por parte del defensor. Se entenderá que concurren estas tres circunstancias respecto de que aquel que rechace al que pretende entrar o haya entrado en morada ajena o en sus dependencias, si su actitud denota la inminencia de un peligro para la vida, bienes o derechos de los moradores. El requisito previsto en la literal C no es necesario cuando se trata de la defensa de sus parientes dentro de los grados de ley, de su cónyuge o concubinario, de sus padres o hijos adoptivos, siempre que el defensor no haya tomado parte en la provocación. Leamos, por favor. Estado de necesidad. Segundo, quien haya cometido un hecho obligado por la necesidad de salvarse o de salvar a otros de un peligro, no causando por él voluntariamente, ni evitable de otra manera, siempre que el hecho sea en proporción al peligro. Esta excepción se extiende al que cause daño en el patrimonio ajeno, así como concurriera en las acciones siguientes. A. Realidad del mal que se trate de evitar. B. Que el mal sea mayor que el que se cause para evitarlo. C. Que no haya otro medio practicable o menos perjudicial para impedirlo. C. No puede alegar estado de necesidad quien tenía el deber legal de afrontar el peligro o sacrificarse. C. Legítimo ejercicio de un derecho. C. Tercero, quien ejecute un acto ordenado o permitido por la ley en ejercicio legítimo del cargo público que desempeña, es de la profesión o que se dedica, de la autoridad que ejerce o de la ayuda que preste a la justicia. C. Menos 10 jóvenes, tanto el artículo 24 como el artículo 25, nosotros podemos ver y podemos analizar aquí que no obstante haya una acción que sea típica, que se despeita en el tipo, pero el Estado va a premiarles con la antijuricidad. C. No van a ser penalizados. Una vez, por supuesto, ¿verdad? Hay que, los presupuestos del artículo 24 y 25 tienen que ser claramente probados. No podemos nosotros decir que hay legítima defensa sin demostrar o que hubo, imagínense, hay uno de los artículos que, de los elementos que dio lectura al compañero que claramente dice, si yo tengo el deber de cuidar, yo no puedo alegarlo. Por ejemplo, el enfermero que tiene que cuidar a un paciente. Se le va al audio por rato. C. Pero ahí sí me, sí me escuchan. Ahora sí, licenciado. Ahorita sí, licenciado. Ah, muchas gracias. Permítame, permítame un momentito. Permítame. Deme un minuto. Bueno, jóvenes. Entonces, el hecho de que exista la persona que tiene el deber de cuidado de un anciano o la persona que usa salvavidas, ellos no pueden incurrir o alegar esta defensa, porque ellos tienen, por las características especiales de lo que hacen, tienen ese deber de cuidado. Entonces, por favor, tómenlo en consideración que hay esa antijuricidad que ya no va a dar como resultado la culpabilidad. Entonces, vamos a ir viendo nosotros la naturaleza jurídica del delito. Cuando nosotros hablamos de la naturaleza jurídica, ¿qué es lo que tienen en mente? A ver. ¿Cómo, cuando nosotros nos dicen la fuente del derecho, la naturaleza jurídica? ¿Qué es lo que nosotros recordamos? Investigación. Otra cosa. La naturaleza es de donde proviene. Vamos a ver si al hablar es esa uniformidad del delito de la raíz, ¿verdad? De lo que viene. ¿Y de dónde viene? ¿Las normas? Sí. A ver, dígame. El origen o la causa que llevó a ejecutar el delito. Claro. A ver, pero había una compañera que creo que estaba hablando. Hola. No. Bueno, efectivamente, pues vamos a ver qué es la realidad humana. La, el estudio de la sociología de... Díg, no se le oye. Díg, se le pula el audio. Ahí, ahí sí. Ahí sí. Bien, estoy pidiendo cambio de computadora porque está ya no... Se está o muy lenta porque costó encenderla hoy o tenemos unos problemas. Pero esperemos que para la próxima nos corrigamos. Entonces, jóvenes, o sea, lo que va a dar la naturaleza jurídica del delito especialmente es ese estudio, ese análisis. Hoy está en moda las normas éticas. Los que trabajamos para el Estado, somos funcionarios o empleados públicos, hoy ustedes van a ver que la Contraloría de Cuentas está pidiéndole a cada institución que tenga sus códigos de ética. Los códigos de ética son los preambos a esas normas legislativas que son las que nos interesan desde el punto de vista del derecho penal, pero son esas reglas de comportamiento. Por ejemplo, yo tengo... Yo no puedo sentarme encima de otra persona cuando esté ocupando un asiento porque es una falta de respeto. Pero si aparte la empujo, ya cometo yo una infracción desde el punto de vista penal. Y así sucesivamente. Entonces, todo aquello que transgrede esa armonía, pero que está plasmado en el código penal, esa es la naturaleza del delito. Es la necesidad que sienten los seres humanos de crear... Que el Estado cree normas penales para buscar esa paz social, ese comportamiento y que tengan esa convivencia entre los pueblos desde el punto de vista natural, ¿verdad? La escuela clásica considera que el delito es una relación entre el hombre y la ley, ¿verdad? Entonces dice la infracción de la ley del Estado promulgada para proteger la seguridad ciudadana. Vamos a ver nosotros que dice que toda esa imputación va a venir desde el punto de vista negativo porque es cuando la persona hace lo que no tiene que hacer. No matar, no robar, no secuestrar. Lo que más, díganme, díganme, ayuden ustedes, participen en la clase. ¿Qué más no se puede hacer? No hurtar. Excelente. ¿Qué más? No estafar. No violar. ¿Qué más? No robar. ¿Perdón? No robar. No robar. No difamar. No difamar. ¿Qué más? No agredir. No agredir. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, todas esas imputaciones, cuando uno las hace, ya yo la hice, automáticamente, entonces, yo ya activé lo que no tenía que hacer la norma porque automáticamente dice, ¿quién lo hiciere positivo? Yo lo hago, entonces yo incurrí. Entonces, esa es la metodología, el abstracto, el racionalismo de esa imputación que el Estado lo que... Ya no se le escuchó. Ya ahorita otra vez. Lo que el Estado quiere es que yo no lo haga, que yo haga acciones de alguna manera para fortalecer el buen uso de las instituciones. La escuela positiva tiene un criterio legalismo, el delito era una prohibición ilegal. Criterio filosófico, el delito es sinónimo de pecado. Criterio filológico, en la escuela positiva, pues, deviene el delito de algo cultural, de algo social. Y desde el punto de vista técnico, los alemanes criaron una... lo que nosotros llamamos hoy los elementos del delito, que es una acción típica, antijurídica y culpable. Y que, por supuesto, tiene una medida de seguridad o tiene una qué, una pena, ¿verdad?, dentro de él. Entonces, vamos a ir viendo nosotros que la escuela positiva considera el delito como una acción humana resultante de la personalidad del delincuente. Considera el delito natural, defiende el delito como esa acción individual antijurídica, que lo que va a alterar es la convivencia, es la paz social dentro de los ciudadanos, ¿verdad? Y que es lo que trata de no hacerlo. Y que el Estado, cuando ve esa peligrosidad, pues, tiene la necesidad de actuar. Tiene la necesidad de imponer esas normas desde el punto de vista penal. Jóvenes, solo quiero calcular mi tiempo. Tengo media hora todavía, ¿verdad? Para mí, tengo media hora. Sí, Lina. Definiciones. Vamos a ver que desde el punto de vista jurídico es la conducta que el legislador va a sancionar. Así lo dice Francisco Muñoz Conde. Desde el punto de vista jurídico, delito es lo que el legislador le pone una sanción. Definición sustancial. El delito es el comportamiento humano o lo que el legislador compromete con esas condiciones de esa existencia y va desarrollando. Prácticamente, nosotros vamos a ver que, si queremos hablar de delitos, tenemos que decir que lo único que los puede describir es el legislador. Es la respuesta que el Estado va a dar a través del legislador a los seres humanos para que nosotros podamos coincidir de esa manera. Desde el punto de vista teórico, pues, esa posición que va a explicar un problema que tiene la sociedad y que ese problema que va teniendo la sociedad, pues, es necesario que de alguna manera se corrija. ¿Y cómo lo vamos a corregir? A través de describir esa norma con la que se le va a poner una pena o una medida de seguridad. Ya vimos que desde el punto de vista dogmático es un hecho antipurídico, doloso, que tiene una sanción o una pena. Delito es toda conducta castigada con la ley penal. ¿Tienen alguna duda hasta aquí sobre el delito? Ahorita vamos a entrar a ver los elementos del delito. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Todo está claro, Lick. Ok, sigamos. Entonces, vamos a ver nosotros los elementos ahora de lo que nosotros consideramos delito. Se debe entender entonces, ya dijimos que los únicos que podemos cometer un delito somos los humanos. ¿Se recuerdan ustedes del caso del padre que asesinaron hace muchos años? En el gobierno todavía estaba el presidente Alvaro Azul y que prácticamente pues se llevaron al perrito también, ¿verdad? Pero la acción criminal únicamente puede ser sujeto a los seres humanos. Entonces, es una conducta humana. Ese sería el primer elemento. Somos los humanos. Esa acción debe de estar que descrita con prohibición tal cual dentro de la norma. Debe de haber cumplido todas estas características que de alguna manera están contempladas dentro de esa acción típica, antijurídica y culpable. Por ejemplo, nosotros al hablar de los elementos positivos del delito, vamos a hablar de la acción, de la antijuricidad, de la tipicidad, de la culpabilidad, de la imputabilidad y de la punibilidad. Cuando nosotros hablamos de la acción, ¿qué es lo que se nos viene? A ver, ayúdenme. Cuando hablamos de la acción... Es lo que se realiza. ¿Qué es lo que se realiza? Que la ley nos prohíbe hacer. Eso, hacer algo. Es lo que hacemos, es la acción, ¿verdad? Esa acción, imagínense, todas las mañanas nos levantamos, nos cepillamos los dientes, hay personas que le dan gracias a Dios, o sea, son acciones. Pero estas acciones que estamos viendo como este elemento del delito son contrarias a lo que tenemos que hacer. Hacemos lo que está prohibido, ¿verdad? Entonces, esta es la acción con esa voluntabilidad para cometer un hecho, ¿verdad? Que está prohibido, descrito en una norma. Cuando hablamos nosotros de la tipicidad, ya dijimos que es la... Bien, leamos ahí un artículo, el que quieran después del 123. Leámoslo ahí, por favor. Del código penal. Artículo 267. Estafa en la entrega de bienes. Quien defraude en la subsistencia, calidad o cantidad de los bienes que entregue a otro en virtud de contrato de cualquier otro título obligatorio, será sancionado con prisión de seis meses o cinco años y multa de 100 a 5 mil quetzales. La descripción de la acción que le dio el compañero, esa es la tipicidad. La descripción del tipo penal. Antijuricidad que riña con la ley que la persona esté en sus capacidades volitivas suficientes y que sepa que la acción que va a hacer está descrita en una norma que está prohibida. Y si lo hizo, entonces se da la culpabilidad porque él sabía que no tenía que hacerlo, pero lo hizo. Entonces el Estado le va a imputar los hechos. ¿Alguno de ustedes o alguien trabaja en el Ministerio Público? Ninguno. Bueno, lo que hace el Ministerio Público cuando lleva a alguien a tribunales es precisamente motivarle, imputarle, describirle, porque dice hay una plataforma práctica que es tiempo, modo y lugar. Porque usted, Juan Pérez o Juan Perico de los Palotes, a tal hora, el día, tal, en tal lugar, usted efectuó esta y esta y esta acción. Esa es la imputabilidad que hace el Estado y por supuesto que si él encuadró su conducta en todos esos actos automáticamente se va a dar el elemento de punibilidad porque le van a poner una P o una medida de seguridad. Entonces ahí estamos nosotros viendo que son los elementos positivos del delito, la acción, la tipicidad, la antipuricidad, la culpabilidad, la imputabilidad, la punibilidad. Ahora vamos a ver los elementos negativos del delito. Los elementos negativos del delito es la ausencia de la acción o falta de acción, la ausencia del tipo de la tipicidad, porque hay una causa de justificación, porque hay una imputabilidad, porque hay una inculpabilidad, porque hay una ausencia de las condiciones objetivas de la punibilidad, por ejemplo, la ausencia de la acción, la causa de justificación, la atipicidad, la inimputabilidad, las causas de inculpabilidad y las causas de exclusión de la pena o las excusas absolutorias. Esos son elementos negativos del delito. Por ejemplo, ¿cuándo va a haber una ausencia de acción? A ver, ayúdenme, ¿cuándo hay una ausencia de acción? Algún caso que ustedes se imaginen, a ver. Cuando no hay pruebas del delito o delito, ¿se podría decir? Por ejemplo, hay una persona que yo empujé porque venía un vehículo y al dejarla yo pensé que se iba a librar, pero resulta que cuando yo le empujé, otro vehículo la alcanzó más rápido. Yo hice algo ahí para causarle porque posiblemente lesiones quería causarle si lo hubiera hecho a propósito, pero yo no lo hice a propósito. ¿Qué hay ahí? Recuérdense que para que existan estos elementos negativos hay una parte importante en el derecho penal. El derecho penal lo que va a ver es la bolsa. porque no se puede criminalizar lo que yo pienso, solamente se puede criminalizar lo que yo vaya a exteriorizar. Y como yo, cuando lo hice, no lo hice pensando que un vehículo la iba a alcanzar rapidísimo, sino que yo la hice para salvarlo. entonces, ¿ahí qué hay? Mi acción no fue para causarle daño, pero si yo lo hubiera hecho al revés, yo vi que venía el vehículo, yo quería empujarla más rápido ahí que pasaba conmigo. Culpable de un delito. Culpable. Hay una ausencia de acción, yo no quería hacerlo. Entonces, la ausencia, recordémonos que la acción es esa manifestación voluntaria que yo hago en el elemento positivo para causar el delito, para que mi conducta se encuadre en la norma que está prohibida. Entonces, la ausencia de acción es lo contrario, ¿verdad? Cuando, por supuesto que se vio, pero yo no lo quise hacer. Yo lo que quería era salvarle la vida. El salvavidas, ¿verdad? Que automáticamente pues va, no lo logra porque la persona empieza, dice que cuando uno lo está salvando, uno debe quedarse quieto para que el salvavidas pueda ahorrarlo. Pero si el salvavidas ve que yo lo estoy ahogando, me tiene que golpear aquí en la nuca para que yo automáticamente me desconcentre porque si no nos ahogamos los dos. Y si el salvavidas me da un mal golpe, yo muero ahí de ese mal golpe en la nuca. Quería hacerlo, ¿eh? No, licenciada, entonces se toma en cuenta bajo qué intenciones se realizó la acción para poder imputar un acto. Claro, tengo yo que yo que soy consciente, ¿verdad? de que yo quiero realizar el daño a pesar de que yo sé que eso es prohibido, que no se me permite. Esa es la ausencia de acción. Jóvenes, la atificidad. Por ejemplo, a mí me van a acusar de robo, pero resulta que no hubo violencia. Y el elemento importantísimo para que yo pueda llevar a juicio a una persona que la acuse o la sindique o le motiven el delito de robo, tiene que haber violencia. Pero si yo sustraje estos celulares, pero los sustraje de la casa de mi primo, pues, nunca hubo violencia. entonces puede haber un hurto, pero entonces sería atípico porque no se dan las condiciones descritas en el tipo que me llevaran por robo. No me pueden llevar robo. No me pueden llevar por robo porque dice que toda la persona que con violencia sustraje, ahora con un arma, con la fuerza, le pegué o la amenacé, pero aquí no hay eso. Entonces, cuando hay esa falta de atificidad, hay atificidad, ¿verdad? las causas de justificación como las que le dían los compañeros, el compañero del 24 y el 25. Inimputabilidad, recordémonos que ahora ya es relativo, ¿verdad, jóvenes? Antes, los menores de edad eran inimputables, pero ahora una persona puede ser inimputable si está sufriendo ¿de qué, jóvenes? ¿De trastornos mentales? Claro, excelente. Si la persona tiene un trastorno argumental. Sí, sí. Se le declara interdicto. Sí, entonces, sí, porque entonces esa persona automáticamente pues sí puede tener algún inconveniente, ¿verdad? Porque hay una causa ahí de inimputabilidad. Las causas de exclusión de la pena, bueno, cuando una persona pues también es inimputable o tiene alguna cuestión transitoria, automáticamente pues tampoco podemos nosotros declararle, ¿verdad? Que es culpable, sino que también tiene unas causas de justificación. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Hola. Hola, ¿qué tal? Todo muy claro, Lili. Bonita su clase. ¿Les gusta mi clase? Muy buena su clase, creo que dijeron por ahí, Lili. A unos les gusta y a otros no mucho, pero ¿qué podemos hacer, jóvenes, por Dios? Ah, bien, situaciones de la vida real. Son casos y cosas de la vida nacional, dice por ahí el señor de Radio Sonora, ¿verdad? Jóvenes, ¿nos tienen algunas preguntas? Excelente, su clase, Lili. Ah, muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Porque esta unidad que sigue es muy grande y no quiero empezarla y dejarla ahí a mí. Llegamos, Lili. Bueno, bueno. Pueden apagar sus internet. Bueno, jóvenes, entonces vamos a empezar ahora con el tema de la tipicidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de este elemento de la tipicidad, pues dijimos nosotros ya que es un elemento positivo del delito, que realmente es ese encuadramiento que tenemos en esa norma. Yo les vuelvo a recalcar, por favor, graben, tipo penal es la descripción de todos a partir del 123, pero por favor no vayan a olvidar que cuando ya yo Ministerio Público acuso a una persona, hombre o mujer, de que cometió ese hecho, ¿cómo se llama ahí en ese entonces, en ese momento? Imputado. No, entonces se convierte en delito. O sea, por favor, tengámoslo claro. La tipicidad es la descripción, por favor. ¿lo entendemos? ¿lo comprendemos? ¿Sí lo comprenden? ¿Ya podría repetir por favor el concepto de tipicidad? Es un elemento positivo del delito cuando la acción se encuadra y coincide mi conducta en la descripción de la norma. Ustedes lo tienen en los materiales, pero lo que yo quiero que ustedes por favor comprendan es que hay una diferencia cuando ya se le llama delito. Pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo. Delito es cuando don Juan, doña María, don Pedro, don Ramón, don, doña, nombre que quieran, María, Marta, Julia, no sé, es cuando ellos ya encuadran en esa conducta, mataron, robaron, mortaron, secuestraron, violaron, ahí ya se convierte en delito. Antes es una, ¿qué? Acción típica, es el tipo penal, es la descripción de esa norma, es la conducta que realiza una norma respecto a otra, cuando ya cometo la tipicidad, cuando yo voy a encuadrar esa conducta en un tipo penal para luego convertir esa acción mía en antijurídica, no tenía que hacerla, estoy contradiciendo la norma jurídica. El tipo penal, entonces, jóvenes, es la disposición penal que el legislador va a describir, pero el legislador la va a describir, ¿por qué? Porque de alguna manera tiene un comportamiento que es contrario a lo que la sociedad permite, a lo que es ilícito hacer dentro de la sociedad. Concebimos, entonces, un amplio pensamiento fundamental que si nosotros hacemos algunos hechos que están descritos en la norma, ¿qué es lo que vamos a tener, jóvenes? Vamos a tener una consecuencia, ¿qué? Jurídica. Penal, ¿verdad? Sí, celeste, ¿verdad? Entonces, vamos a ver nosotros que hay tipos penales de acción y de omisión. De acción, el 123. Por omisión, ¿cuál sería, jóvenes? ¿Cuál sería, jóvenes? Hola. ¿Omitir algún delito? Por acción, yo hago. ¿Quién matare, quién robare? ¿Por omisión? A ver, la enfermera que tiene que cuidar al niño y no lo cuida y no lo cuida y muere. ¿Una negación de auxilio? Perdón, perdón. ¿Una negación de auxilio que pueda tener alguna autoridad competente en que se busca de la ley? El compañero planteó algo bien importante para que se vea esa negación de auxilio yo tengo que tener el deber de cuidado, tengo que ser salvavidas, tengo que ser agente de la seguridad nacional o de alguna manera también algún médico porque los médicos ofrecen un juramento como nosotros, nosotros ofrecemos en el juramento defender la libertad y pues buscar que se cumpla con la justicia y los médicos y los médicos que es lo que van a jurar compañeros. Lealtad a su profesión. Talvar vidas. Talvar vidas. Prometerse. Entonces automáticamente vamos a ver que por omisión es precisamente en esos casos que son los que nosotros podemos ver que son más pragmáticos. En el tema cuando nosotros miramos que una enfermera no le dio la medicina y a causa de eso murió entonces por omisión. Ella tenía que hacer una acción y omitió hacerla. Él salvavidas que efectivamente tenía que salvar al niño y vio que se estaba ahogando el niño al señor y no lo salvó. Entonces también de la misma manera, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahí que los tipos penales son por acción o son por omisión. Vamos a ver también que los tipos penales son dolosos o imprudentes. ¿Cuándo son dolosos? Cuando son pensados cuando hay intención ¿Se tiene la intención de hacerlo? Hay planificación y todo eso. Hay ventaja y de todo, ¿verdad? Entonces son dolosos cuando yo sabía que lo que estaba haciendo era una acción que es que prohibida, no era permitida y yo voluntariamente sabía que si lo hacía iba a tener una sanción penal iba a tener una pena o una medida de seguridad o una multa. Entonces voluntariamente yo hice algo que la ley me prohibía. Eso es el dolo. La voluntabilidad. Pero también tenemos que reconocer que por esa actividad imprudente ¿cuánto es? Culposo de culpabilidad. Culposo. Es imprudente ¿Qué, verdad? Ahí está Jocelyn con su bebé. Muy bien, Jocelyn. Un día el bebé va a ser abogado. Muy bien. Cuando se atropea alguna persona le iba conduciendo unos vehículos. por imprudencia por negligencia por intericia ¿verdad? Yo no lo quería hacer o sea yo iba viendo el teléfono o iba con los reflejos tomando agua y de repente no vi que venía aquí una motocicleta y estaba licenciada entonces ese tipo de problemas por ejemplo en el caso de un choque no se puede meditar como que fuera dolo como que fuera una acción aunque por ejemplo si ya se sabe que como usted dice no se puede ir en el teléfono pero voy en el teléfono no vi entonces ¿se me puede penar como que fuera una acción por dolo? Es que dolo usted ya lo dijo y usted sabía quién era su víctima o sea usted tiene un enemigo lo encuentre cuando lo encuentre lo voy a matar lo encontró y lo mató ya lo había pescado pero como sabía usted que venía un carro o que venía una moto no lo podía predecir se dio porque un reflejo entonces es por imprudencia usted sabe que no tiene licencia de manejar porque no ha pasado el examen pero agarra un vehículo va y le da otro por favor ahí hay una que me dirigen usted sabe que si yo quiero usar un carro usar una moto tengo que tener ¿qué? una autorización del estado tengo que tener una licencia entonces esos hechos fíjense que aquí hay una una parte bien importante le doy el audio gracias licenciada el micrófono liga perdón muchas gracias aquí nosotros podemos ver que hay partes bien importantes imagínense que ustedes van manejando y cae un árbol Dios no lo permita ¿qué hay ahí? ¿qué hay ahí joven? ¿un accidente? un homicidio es que la naturaleza no es un hecho un hecho jurídico no es que eso no es jurídico es un hecho natural es un hecho natural es un hecho de la naturaleza entonces tenemos que diferenciar que hay hechos jurídicos que son esos accidentes por imprudencia por negligencia por impreviste pero hay hechos de la naturaleza viene un terremoto Dios no lo permita y me cae a mí una casa encima mi vehículo ¿cómo va a quedar el del vehículo que yo le pague el carro si yo también perdí la casa? son hechos de la naturaleza no están ¿qué? enmarcados en normas penales son hechos naturales pero si son no pueden ser imputables no pero esos los hechos de tránsito sí porque yo los provoqué ¿verdad? ¿por qué? por imprudencia por falta de experiencia por negligencia entonces hay tipos simples de actividad ¿cuándo podría ser un tipo simple de actividad joven? de mera actividad simple falta de tránsito podría ser miren también o sea son similares a los de resultado yo vine como le decía al compañero a mí la compañera me cae mal ¿verdad? por celos que habemos mujeres bien tontas ¿verdad? ustedes que peleamos a un hombre ¿verdad? habiendo tantos en la vida o hay hombres tontos que pelean a una mujer habiendo tantas en la vida ¿verdad? hay cosas por las que no hay que pelearse ni hay que matarse ¿verdad? porque hay patogos que se toman una pastilla o patogas que se toman una pastilla por amor miren que tontera ¿verdad? o sea hay que estar más loco que el otro para hacerlo o a ustedes habiendo ahí toda una gama de descubrir y que lo quieren a uno y que uno los quiere porque no hay que complicarse la vida ¿verdad? entonces de mera actividad o sea yo vine ¿y qué? sabía que me caía mal ¿y qué hice? con un cuchillo le dio un cuchillazo y le hice una herida que se convirtió en una ¿qué? una lesión grave delito o gravísima una agresión grave o gravísima ¿verdad? de resultado de perdón de mera actividad de resultado pues yo agarré un arma me disparé y el resultado es la muerte ¿verdad? automáticamente también hay tipos propios de omisión como los que nosotros mirábamos el deber de cuidado de un niño ¿verdad? recuérdese que hoy principalmente se da en el caso de menores con aquellas mamás que abandonan a sus hijos ¿verdad? que de alguna manera pues ellas incurren en estos delitos propios de omisión porque una mamá pues no puede dar a una hija a venderla o no puede regalar un hijo o no puede dejarlo abandonado ¿verdad? sino que tiene esa obligación pues del cuido y del deber de cuidar ¿verdad? ¿han entendido hasta aquí jóvenes? licenciado vamos a ver que esos tipos se convierten en tipos objetivos y tipos objetivos objetivos cuando esa infracción del deber es de cuidado de resultado y de los nexos propios del resultado por ejemplo yo le causé una herida a alguien esa herida la persona fue al hospital y cuando fue al hospital adquirió una bacteria la persona no muere de la herida pero la bacteria es tal que le ocasionó que le van a amputar y en la amputación ya no lo logró y automáticamente muere pero no fue no fue que yo le haya hecho la consecuencia de la muerte sino que fue por causas ¿qué? externas del hospital ¿por qué deben de sancionarme a mí? por haber causado la herida inicial ¿por? ¿perdón? por haber causado la herida inicial exactamente entonces yo soy responsable de la herida pero ya de la infección o imagínense ¿cómo se llaman esas personas que tienen problemas con que no coagulan la sangre? ¿cómo se llaman? que tienen problemas con que no coagulan ¿ah? diabetes diabetes ¿está enferma? leucemia leucemia sí jóvenes pero hay una enfermedad propia leucemia es hemofilia la enfermedad es hemofilia donde la circula las personas que ya desde que nacen les tienen que dar anticoagulantes constantes y tienen que cuidarse de nunca tener una herida porque por muy chiquita que sea la herida esas personas automáticamente se desangren y si son sometidas a procedimientos médicos tienen que tener un cuidado suficientemente licenciada o sea que entonces en esos casos se me puede tomar como culpable si la persona por ejemplo se corta por culpa mía y ella se desangra por esa situación no se puede tomar como culpable ¿verdad? o sea si la persona tiene esa enfermedad propia o sea por muy pequeña que yo le ha hecho la herida yo no quería matarla o sea puede ser por un accidente pero ella tenía una condición física propia que le era gravosa y como yo voy a poder detener esa cantidad de sangre que le pueda salir si automáticamente se va a desangrar porque no coagula yo la agarro y la vuelvo a abrir y esa persona necesita tratamientos médicos especiales ¿verdad? entonces son esos tipos objetivos que no precisamente yo tenga almexo con el resultado sino que también pueden ser condiciones adversas de otro tipo de delitos y el subjetivo es porque yo quise ese resultado jóvenes nos tocarían los tipos de los elementos negativos pero si quieren nos quedamos ahí porque faltan tres minutos ¿está bien? Sí, Lick Está bien Muy bien, licenciado Buenas noches Está bien, Lick Feliz noche Gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches Feliz noche, Lick